Tomando y ándale, pero si vienes como son lindas estas porracheras y ándale Pero si muertes con mi charco, no vienas poniendo y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me estoy desvalando O es que tengo mala suerte, o es que me estoy obviznando y ándale Pero si vienes como son lindas estas porracheras y ándale Pero si vienes como son lindas estas porracheras y ándale El papá no me deja de estar creando Sigue, sigue Y mire ya, ¿dónde va? Y mire, ¿dónde va? ¡Que vienes como son lindas estas porracheras y ándale!